El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Laos, Tong Long Zizouli, inauguraron de forma virtual la línea de ferrocarril de alta velocidad China-Laos, la cual expandirá la red ferroviaria china fuera de sus fronteras por primera vez. La vía se extenderá a lo largo de mil kilómetros desde Kunming hasta Vientiane, la capital de Laos. Se trata de un primer paso hasta la conocida como red ferroviaria panasiática, con la que China busca establecer varias rutas por tren que la conecten con Singapur, pasando por varios países del sudeste asiático. El proyecto forma parte del ambicioso proyecto comercial de la nueva ruta de la seda, que Pekín apoya con el impulso de infraestructuras clave, aunque algunas voces critican que esos préstamos son inviables, una trampa para que caigan endeudados. China busca que Laos se abra a sus inversiones y se aleje de Vietnam, su aliado más tradicional, y para ello también ha recurrido a la llamada diplomacia de vacunas, con la donación al país de suministros médicos contra la pandemia y más de 3 millones de dosis de sus vacunas. Laos experimentó un rápido crecimiento económico en la década de los 2000, cuando su economía creció cada año entre un 5,5 y un 8,5 por ciento. A pesar de ello, sigue siendo uno de los países menos desarrollados de Asia. El 18 por ciento de su población vive en la pobreza, según el Banco Asiático de Desarrollo, y ocupa el lugar 137 del Índice de Desarrollo Humano. Además, por el efecto de la pandemia de COVID-19, la economía de Laos se ralentizó hasta crecer un 0,4 por ciento en 2020, año en el que cayeron las visitas turísticas al país, una de sus principales fuentes de ingresos.